Música Gol del equipo de Ohio, señores y señores Gol, golazo Se durmió la saga de los cocoteros del vida cuando el portero salió a cazar mariposas Bueno, va perdiendo la selección, bueno, no se la echaba, los cocoteros del vida van perdiendo 1 a 0 Va ganando el equipo de Ohio Marcador, 1 por 0 Música 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 Música